Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino, cuarta temporada. El corazón se inflama de alegría y se llena de esperanza cuando al despertar descubrimos que Dios nos ha regalado un nuevo día que viene cargado de abundantes bendiciones. Porque para los que tenemos fe todo es una bendición, incluso lo difícil, porque esos momentos nos hacen crecer, madurar y ser mejores personas. Una humillación, un desprecio, una falta de cortesía hacia nosotros puede convertirse en la puerta que nos conduzca a la santidad. Y de eso saben mucho los santos que recordamos hoy, 24 de julio. Algunos de ellos son San Sarbelio Macluf, presbítero religioso, Santa Cristina, virgen y mártir, San Victorino, mártir, San Fantino, el Viejo, Santa Eufrasia, virgen, San Declano, obispo, Santa Sigorena, religiosa, Santos Boris y Gleb, mártires, San Balduino, abad, Beata Cristina la Admirable, virgen y mística, Santa Kinga o Cunegunda, reina y monja, Beato Juan de Tocignano Tabeli, obispo, Beato Antonio Torriani, presbítero religioso, Beata Luisa, viuda y monja, Beatos Nicolás Garlick, Roberto Lundan y Ricardo Simpson, presbíteros y mártires, Beato José Lapton, presbítero y mártir, San Juan Moste, presbítero, San José Fernández, presbítero religioso y mártir, Beato Modestino de Jesús y de María Mazzarello, presbítero religioso, Beatas María Pilar Martínez García, Teresa del Niño Jesús García y García, y María Ángeles de San José Batierra Tordesillas, vírgenes y mártires, Beata María de la Merced Pratt, virgen y mártir, y Beato Javier Bordas Piferrer, religioso. La palabra navegar se ha convertido en la preferida de jóvenes y adultos. Navegar en la red de informática mundial se ha convertido en el pasatiempo favorito de muchas personas. Si sabes usar la red, podrás descubrir grandes e inspiradoras historias que pueden darte un segundo aire en los momentos difíciles. Historias verdaderamente heroicas, como la de nuestra santa de hoy. El catálogo divino te invita a conocer la vida de Santa Eufrasia de Constantinopla o de la Tebaida. La iglesia celebra en este día a una santa monja del siglo IV, una de las figuras más importantes del monacato femenino de la antigüedad. Eufrasia es recordada como ejemplo de piedad, caridad y desprendimiento de las cosas de este mundo. Más ilustre por su virtud que por su nobleza, nació en Constantinopla, hacia el año 380 en tiempos del emperador Teodosio el Grande, con quien estaba emparentada. Sus padres, Antígono y Eufrasia, eran de un dechado de virtudes en la corte. Ofrecieron su hija a Dios y luego vivieron en continencia. Antígono murió justo al año, por lo que la pequeña y su madre quedaron bajo la protección de la casa imperial. El emperador Teodosio se encargó personalmente del cuidado de ambas mujeres. Eufrasia le hablaba a la niña del amor a Jesucristo, de la salvación eterna, del horror al pecado, del santo temor de Dios. La niña Eufrasia aprendió también la lección que a la tierna edad de cinco años era la admiración de todos. Cumplidos esos cinco años, según la costumbre, Teodosio decidió comprometer a Eufrasia en futuro matrimonio con el hijo de un rico senador romano. Pero, como tendría que esperar muchos años, el senador pretendió casarse con la madre, que se negó rotundamente y se retiró a Egipto. Allí comenzó a visitar el monasterio de Santa María, fundado por San Cirilo de Alejandría y Santa Sara en el año 432, donde hizo amistad con las monjas a las que socorría y éstas se prendaron de la pequeña Eufrasia. Allí acudían con frecuencia madre e hija para aprovecharse el ejemplo de sus virtudes y para cantar con ellas gozosamente las alabanzas del Señor. La deliciosa niña con una inteligencia superior a su edad, pues apenas tenía diez años, como inspirada por Dios, decidió quedarse en aquel convento para siempre. Se hincó de rodillas ante un crucifijo, lo abrazó tiernamente y exclamó. La madre, deshecha en lágrimas de alegría, al ver la precoz generosidad de su hija, la abrazó con ternura, y ella misma ofreció también a Dios aquella inocente víctima. Señor Jesucristo, recibe a esta niña bajo tu protección, ya que sólo te desea a ti. Y luego bendijo a la niña, diciéndole Que el Señor, que hizo las montañas tan fuertes que no se pueden mover, te confirme en su santo temor. Poco después, la madre, debilitada por sus muchas austeridades, se durmió en el Señor. Al cumplir los doce años, el emperador Arcadio quiso hacer valer la promesa que había hecho su padre y predecesor, Teodosio I, de manera que envió un mensaje al monasterio en el que estaba Eufrasia, pidiéndole que regresara a casarse con el senador al que fue prometida. Eufrasia era de sangre imperial, y el emperador consideraba que, tras la muerte de su madre, la herencia que pertenecía a sus padres debía ser suya. Ella le escribió una carta donde le imploraba le permitiera seguir su vocación, y que dispusiera sus bienes en beneficio de los pobres. Finalmente, pese a oponerse a que se deshaga de su herencia, el emperador accedió a los deseos de Eufrasia. Eufrasia se dedicó a la oración, y sobre todo a la penitencia en la obediencia y la humildad. Buscaba los oficios más pesados, servía a todas, y sería imposible describir el amor a Jesucristo de este serafín. El demonio no podía dejar de combatir tan noble princesa de sangre y de espíritu. En plena juventud comenzó a ser tentada con la vida opulenta que podría llevar siendo noble, con los banquetes y halagos masculinos que podría recibir. Para desviar la atención y probar su obediencia, la abadesa Sara le ordenó que moviera un gran montón de piedras y las llevara a la cima de una colina a cierta distancia. La dulce Eufrasia obedece humildemente, las traslada sin dificultad. Al día siguiente le manda volverlas al lugar primero. Y así, durante un mes, sin mostrar el menor signo de impaciencia. Fue enviada a la cocina a cortar la leña para el fuego, a cocer el pan y los alimentos. Y aunque por estas duras tareas estaba exenta de asistir a los oficios de medianoche, nunca dejó de ir al coro con las demás. A los veinte años, y a pesar de tanto trabajo y ayuno, era más alta y bella que las otras hermanas. Por esto era envidiada por otra monja llamada Germania, que rumoreaba contra ella de ser una estafadora que solo pretendía ganarse a las demás para ser abadesa. La respuesta de nuestra dulce Eufrasia fue arrojarse a sus pies, y con la mayor humildad le pidió perdón, a la vez que le suplicaba por amor de Dios que rogase por ella. Enterada Sara, la abadesa, quiso echar a Germania por mentirosa, pero Eufrasia pidió que no lo hiciera, e incluso le pidió que fuera su compañera en las labores. La joven salió airosa de muchas batallas espirituales, costosas, áridas, agotadoras, pero de las que aprendió a sacar algún provecho. Cualquier cosa que sucediera podía ser siempre ocasión para aferrarse más al Señor, y salir con el alma fortalecida. Entonces el Señor, con su amor probado, le concedió el don de hacer milagros y echar malos espíritus. Sanó muchos enfermos y poseídos, como a un niño que no podía andar. Especialmente fue paciente y caritativa en sanar a una monja enferma y endemoniada, que le hacía la vida imposible. La calumniaba y ofendía, pero la santa, con caridad e invocando el nombre de Cristo, la sanó y la libró del demonio. Cuando la santa tenía alrededor de 30 años, la abadesa Sara tuvo una visión. Dos religiosos llegaron al monasterio y le pedían dejarse ir con ellos a Eufrasia. Se negaba la abadesa, pero ellos tomaban de la mano a Eufrasia y al llegar a una puerta, ésta se abrió dejando ver el paraíso, a Cristo glorioso, que tomaba a Eufrasia por esposa. Así que entendió Sara que Dios llamaba a su hija junto a él. Casi de inmediato enfermó de fiebre a Eufrasia y cuando estaba a punto de morir, otra monja que la quería mucho, Santa Julia, le pidió ser su compañera en el cielo como lo habían sido en la tierra. Eufrasia le reveló que la seguiría en breve. Eufrasia murió en el año 410 a la edad de 30 años y fue enterrada junto a su madre. Después de su muerte fue venerada como una santa. En el cristianismo occidental su fecha es el 24 de julio de acuerdo con la martirologia romana reformada después del concilio Vaticano II. En las iglesias orientales su veneración se celebra el 25 de julio. La vida monástica de Eufrasia estuvo marcada por una profunda devoción y renuncia a los bienes materiales. Superó numerosas tentaciones con disciplina y oración, convirtiéndose en un ejemplo de vida espiritual para sus compañeras de comunidad. Elevemos una plegaria al Señor por medio de esta santa. Tú, Señor, que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, por intercesión de Santa Eufrasia, Virgen, consellenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre entre nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién no ha soñado con tener todos los recursos materiales para tener una vida cómoda y tranquila? Santa Eufrasia tuvo esa oportunidad, pero renunció a ello por la riqueza del cielo. Porque allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eufrasia tenía como tesoro a Jesús y por eso las riquezas de la tierra pasaron a un segundo plano. La historia de los santos nos muestra que siendo reyes, empresarios, médicos o campesinos, si el corazón apunta al cielo, lo material es lo de menos. Hoy debemos examinarnos y descubrir en quién hemos puesto la fuente de nuestra felicidad. Si tu felicidad depende de la última innovación de la tecnología, del último grito de la moda, del modelo más reciente de automóvil, etc., es muy probable que tu felicidad sea muy frágil. Quien a Dios tiene, nada le falta. Por eso digamos con fe. Dios mío, tú eres el importante, tú el infinito, que todo lo sostienes con tu gran poder. Si tú te apartaras de mí, yo me esfumaría como el vapor. Señor, creo en ti, espero en ti, te amo. Solo tú mereces la adoración del corazón humano y solo ante ti debo postrarme. Solo tú eres el Señor glorioso, con una hermosura que ni siquiera se puede imaginar. Señor, te entrego todos mis deseos, todos mis sueños, todas mis necesidades. Colo a mi interior insatisfecho como tú quieras. Ya no quiero empecinarme en lograr la felicidad a mi modo, y prefiero confiar en tu amor, que me dará lo que necesito de la manera más conveniente. Te entrego, Señor, todo lo que tengo y todo lo que estoy viviendo. Te doy gracias por lo que me estás regalando y lo disfruto con gozo. Te lo consagro todo para que acabe cuando tenga que acabar. Y te proclamo a ti, Jesús, como único Señor y dueño de todas mis cosas, de todo lo que vivo, de todo lo que soy y de todo mi futuro. Me darás la felicidad que necesito porque confío en tu amor. Amén. Que al igual que Santa Eufrasia, sepamos luchar para mantener nuestro corazón en la dirección correcta. Si tenemos que hacer deporte, trabajos de esfuerzo y renunciar a ciertas satisfacciones para conservar el corazón puro, que no temamos combatir el buen combate de la fe. Santa Eufrasia de Constantinopla, ruega por nosotros. Santa Eufrasia de Constantinopla